El objetivo fundamental de la ponencia es dar información a los usuarios de bases de datos educativas internacionales sobre cómo deben tratar los valores plausibles, que son unos valores que aparecen en esas bases de datos cuando hacemos análisis de eficiencia, es decir, hay diferentes maneras de tratarlo tomando un valor o la media y queremos saber si utilizando un criterio u otro vamos a alcanzar resultados similares o no. Bueno, pues la investigación, hemos comparado los resultados que obtenemos aplicando una técnica que es una de las más habituales en el mundo de eficiencia como es DEA, tomando los valores medios de los valores plausibles o los valores plausibles por separado y lo hemos comparado con una estimación alternativa utilizando modelos DEA-FASI donde podemos tener en cuenta que esos valores plausibles en realidad representan un rango de habilidades y por tanto no se puede representar a través de un solo valor sino a través de un intervalo. Y lo que nos dicen los resultados es que se parecen bastante los resultados tomando valores medios o valores individuales de cada valor plausible con el rango de resultados. Por tanto, en principio, optar por la opción sencilla de utilizar valores medios o un solo valor en principio está bien, pero hay que tener cuidado porque podría ser que la estimación obtenida del índice de eficiencia esté un poco sobreestimada, es decir, que en algún caso estemos identificando unidades eficientes cuando en realidad no lo son, porque considerando las distribuciones algunas estimaciones nos quedan con valores superiores a los de los índices de eficiencia con valores medios. Entonces, bueno, pues en principio puede utilizar esos índices pero con cuidado a la hora de identificar las unidades eficientes. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en el CIO. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de José Manuel Cordero, que es profesor titular del área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Entonces, hay que decirlo que ya está acreditado para el Catedrático de la Universidad, así que espero que la próxima vez que nos visite ya lo será. Y bueno, José Manuel, para que no lo sepan, que ya ha venido varias veces por aquí, es experto en temas de medición de eficiencia y productividad en distintos ámbitos, aplicando técnicas no paramétricas y semiparamétricas. Y hoy en concreto, pues viene a hablarnos sobre el ámbito de la educación, en ese contexto, sobre el informe PISA, que es conocido por todos. Va a comentarnos algo sobre valores plausibles, que yo creo que hace falta explicar qué es, ¿verdad? Sí, sí, es lo que voy a empezar. Es un concepto un poco etéreo, tal vez, hasta que lo aterrices. Y bueno, y su uso, el uso de técnicas frontera para la estimación de la eficiencia en este contexto. Así que nada, José Manuel, siempre un placer. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues yo también, pues, empezar agradeciendo al CIO por la invitación y personalizar en su director, a Juan, por, bueno, pues ya es la cuarta vez que vengo en los últimos años. La verdad que son semanas muy productivas. Vengo, intercambiamos ideas sobre posibles trabajos conjuntos. Y bueno, pues, la verdad que siempre enriquece mucho el poder venir aquí. Y bueno, y es todo lo que voy a presentar hoy. Es el resultado de algunas ideas que hemos comentado en algunas visitas anteriores. Bueno, y también, por supuesto, agradeceros la asistencia a todos, que siempre, yo sé que todos tenemos la agenda complicada y sacar un rato para venir a escuchar una ponencia en mitad de la mañana siempre es complicado. Bueno, pues, lo que voy a contar, y efectivamente, como ha dicho Juan, tengo que empezar un poco contando lo que es, cuál es el planteamiento. Bueno, el planteamiento surge de los que llevamos, los que utilizamos, yo soy economista y además trabajo en el área de economía aplicada. Entonces, utilizamos datos generados, bueno, pues, en mi caso hice la tesis sobre temas de educación y utilizo datos que me proporcionan la base de datos internacionales. Cuando digo base de datos educativas internacionales, me estoy refiriendo fundamentalmente a PISA, quizás es la más conocida, pero hay otras como PILS, TIMS, que son en primaria, y también, bueno, pues, recientemente hay otra que es FIAC, que serían las competencias ya de la población adulta, y todas esas tienen una estructura similar. Todas estas, cuando uno se acerca por primera vez a este tipo de base de datos, uno espera, decir, bueno, estoy midiendo competencias estas de la población adulta o competencias del alumnado, y esas competencias, ¿cómo se va a medir? Bueno, pues, no tenemos una medida, por así decirlo, como tenemos nuestros alumnos que le ponemos un examen y decir, bueno, pues, ha sacado un 7, un 8, una nota, por así decirlo, puntual, un solo número. Nosotros, cuando nos encontramos esta base de datos y empezamos a bucear en ello, no encontramos esa medida única, por así decirlo, de lo que sabe un alumno en una competencia, en matemáticas o en ciencias, sino que nos aparece eso que es los valores plausibles. Eso aparece en una serie de valores plausibles, y entonces, bueno, tenemos que saber cómo tratarlo, cómo utilizarlo. Lo que voy a contar un poco es, lo primero, muy básicamente, qué es o cómo se define el valor plausible, y lo que pretendemos es utilizar esos valores plausibles para medir eficiencia, y vamos a ver que hay diferentes maneras de tratarlo, es decir, podemos utilizar un criterio u otro criterio, y vamos a plantearnos, es decir, si utilizamos uno u otro criterio, si eso afecta a los resultados y si los afecta en qué medida, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de la charla. Bueno, pues, yo creo que tampoco hace falta justificar la utilidad que tienen las bases de datos internacionales, pero sí, por lo menos, decir que en los últimos años cada vez han adquirido mayor protagonismo, todos somos conscientes cuando salen los resultados de PISA, salen todos los periódicos, la situación de España respecto a otros países, también con otras bases de datos. Bueno, en los últimos años, de hecho, hay incluso países que están diseñando sus políticas educativas para intentar mejorar esos resultados en PISA, y el ejemplo tenemos aquí, la última reforma de la ley educativa, pues, ha introducido, bueno, pues, las evaluaciones al final de ciclo con una estructura parecida, una evaluación estandarizada de conocimientos externa con una estructura muy parecida a la de estas bases de datos internacionales. Entonces, bueno, pues, una herramienta que se utiliza mucho y que los que nos dedicamos a economía de educación, pues, nos permite ver un poco, pues, sobre todo, explorar factores que afectan a lo que serían los conocimientos que se demuestran en esa prueba. Ahora, ¿cómo se miden esos conocimientos? Esa es la cuestión que nos concentra el interés en la charla de hoy. ¿Cómo se miden esos conocimientos? Bueno, lo primero es decir que cuando estamos midiendo los resultados en cualquiera de estas pruebas, tenemos que asumir una limitación de partida, donde no podemos entrar, y es que, bueno, lo que es el resultado del proceso educativo es algo muy amplio, o sea, incluiría una serie de conceptos, no solamente los conocimientos que puede mostrar en un test, sino que entraríamos en cuestiones de comportamiento, aprender a tener nuestras propias ideas, desarrollo... Bueno, pues, ese tipo de cuestiones las vamos a dejar, los aspectos no cognitivos, ese tipo de cuestiones las vamos a dejar al margen, porque lo que nos dan estos bases de datos es una medida, básicamente, de las habilidades, de las competencias, de los conocimientos, que demuestran a los alumnos una serie de materias, he puesto ahí las más habituales, matemáticas, lectura y ciencia, que son precisamente las tres que se evalúan en PISA, si es verdad que en los últimos años han añadido alguna más, el conocimiento financiero, bueno, pues, la resolución de problemas, pero esas son las tres tradicionales. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues, como decía antes, con los valores plausibles que, de alguna manera, intentan aproximar el rango de habilidades que puede tener un alumno, es decir, con los conocimientos que tiene, cómo se sabría defender ante situaciones hipotéticas, utilizar esos conocimientos y demostrar lo que sabe. ¿Cómo se mide esto en la base de datos? Bueno, pues, a grandes rasgos, y sin entrar, porque ahí en todos los informes técnicos da una explicación bastante amplia, el planteamiento es, claro, si yo quiero saber lo que sabe un alumno de matemáticas, de ciencias, de lectura, bueno, pues, lo que se hace es, bueno, pues, expertos en pedagogía, en educación, lo que hacen es desarrollan una serie de cuestiones para medir lo que serían los conocimientos. Esas cuestiones se dividen, a su vez, en diferentes niveles de dificultad, es decir, PISA considera seis niveles de dificultad, de tal manera que hay un número de preguntas con un nivel de dificultad bastante bajo, otras preguntas bajo, pero un poquito más avanzado, así sucesivamente hay preguntas más complejas. Seis niveles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, que los técnicos que desarrollan estas bases de datos, pues, elaboran, pues, 20, 30, 40 preguntas por cada bloque de dificultad, de tal manera que al final tendríamos más de 200 preguntas que tendríamos que hacerle a cada alumno para saber realmente los conocimientos que tiene con diferentes niveles. ¿Qué ocurre? Que cuando le hacemos una prueba no le podemos poner 200 preguntas al chaval, porque se supone que después de un determinado tiempo el rendimiento baja, además son pruebas que son voluntarias, que no influyen en sus notas, entonces, se establece que no se tarde más de dos horas en hacer la prueba y, además, cuando estamos hablando de dos horas, también tiene que rellenar un cuestionario sobre cuestiones relativas a su contexto, es decir, que lo que es la prueba de conocimientos no se extiende más de una hora. Entonces, claro, no, tenemos un volumen, una batería de preguntas muy amplia que tenemos que concentrar en un tiempo reducido. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es que se crean una serie de cuadernillos donde se extraen preguntas de esa batería, supongamos, de 200 que hay con diferentes niveles de dificultad, se crean cuadernillos donde extraemos una serie de preguntas de nivel más fácil, de nivel medio, de nivel más alto. Y, además, otra cosa importante, en PISA, por ejemplo, cada oleada, se hace cada tres años, estas oleadas se centran en una competencia, es decir, un año se concentra en matemáticas, otra en lectura, otra en ciencias. En la última de 2015 está concentrada en ciencias. ¿Qué significa que se concentra? Pues que dos tercios de las preguntas que se les hacen a los alumnos son de una determinada competencia. Como en 2015 de ciencias, dos tercios de las preguntas que se les hace a los alumnos son de ciencias y son una pequeña parte más residual para tener una medida de lectura y de matemáticas, son de lectura y matemáticas. Bueno, pues se crean una serie de cuadernillos extrayendo, como digo, preguntas de diferente tipo de nivel y de diferentes competencias. Y los alumnos, claro, no todos rellenan los mismos cuadernillos. Unos rellenan un cuadernillo, otros otro, porque las preguntas, las 200, se reparten entre un número de cuadernillos, esto dice el booklet este que tiene PISA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Pues que hay alumnos que han contestado a un cuaderno distinto que otros, y entonces, pero todos los tenemos que poner en la misma escala de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues a partir de las respuestas que han dado los alumnos a esas cuestiones, repito, que son distintas y de distinto nivel de dificultad, se hace una estimación de lo que habría respondido si hubieran contestado las 200 preguntas. Todas las preguntas de cada competencia con todos los niveles de dificultad. Con lo cual, realmente, lo que tenemos es un método de imputación. Hay una serie de valores perdidos, porque solo tengo un número de observaciones de un total y, bueno, pues estimo cuáles son esas competencias que tienen los alumnos. Bueno, pues por tanto, ya de primeras, es una estimación de lo que serían las habilidades. ¿Y qué son los valores plausibles? ¿Qué es los valores plausibles? Básicamente, lo que son es, como lo que hacemos es una estimación de algo, es un conocimiento amplio. Tenemos una estimación que es una distribución de lo que serían las habilidades de los alumnos. Bueno, pues los valores plausibles no es más que sacar valores aleatorios de esa distribución de conocimientos. Algo que hemos estimado a partir de las cuestiones que se han contestado a los alumnos. Tenemos una distribución de resultados a partir de esas respuestas y los valores plausibles, perdón, los valores plausibles no son más... Sí, los valores plausibles son valores aleatorios... Ah, perdón, no lo he dicho, las transparencias lo siento estar en inglés porque las he reutilizado de una extra anterior. Bueno, pues tenemos valores aleatorios extraídos de esa distribución de la estimación de los resultados. ¿Vale? Entonces, tenemos esos valores plausibles. Tradicionalmente siempre se extraían cinco, pero en las últimas, en la última oleada de PISA ya son diez valores plausibles. También en PIA, que es la prueba esta para adultos, también proporciona diez. Eso nos va a venir muy bien y ahora explicaré por qué el tener más valores plausibles, más observaciones. Y, bueno, pues todos los manuales de las bases de datos educativas explican muy claramente cuál es el tratamiento que hay que darle a esos valores plausibles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los investigadores que explotan estos datos, lo que lo explotan es para hacer análisis, por así decirlo, de factores determinantes que están vinculados con los resultados. Es decir, análisis básicamente de regresión. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los manuales? Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hacemos un análisis econométrico en el que la variable que queremos explicar son los valores plausibles, los resultados, en función de una serie de variables? Bueno, pues nos dice, como tenemos cinco valores plausibles, o diez si nos referimos a la última oleada de PISA, lo que tenemos que hacer es estimar una regresión diez veces y estimar diez parámetros para el coeficiente que queramos de cada regresión, de los factores que consideramos que son explicativos de los valores plausibles. Tenemos diez valores plausibles, diez estimaciones y diez errores muestrales. Calculamos la media de esas estimaciones y además tenemos que tener en cuenta el error de imputación, porque, como digo, es un proceso de imputación el que hay detrás de esto. Y una vez que calculamos, se calcula el error estándar final, combinando la media de los errores muestrales y del error de imputación. Esto que es una tarea compleja si lo tiene que hacer uno paso a paso, en realidad es más sencilla porque prácticamente todos los programas que habitualmente se utilizan para tratar esta base de datos, bueno, pues en Stata, en R y demás, hay un comando o un paquete que directamente ya nos dice que cualquier estimación ya tiene en cuenta esta cuestión. Es decir, yo simplemente le digo, voy a tomar los cinco valores plausibles o los diez valores plausibles, que esa es mi variable dependiente, y automáticamente cuando me hace la regresión ya me da unas estimaciones de los coeficientes y de los errores que ha tenido en cuenta los diez valores plausibles. Con lo cual, eso en sí no es complicado cuando analizamos regresión. Lo que nos dice claramente todos los manuales es lo que no podemos hacer es coger los diez valores plausibles y calcular la media, porque entonces, que sería la tentación que uno tiene, es decir, como tengo diez, ¿cuál es? Tengo diez de una distribución, cojo la media y ya con eso trabajo. Entonces estoy perdiendo la posibilidad de hacer inferencias, estoy perdiendo esa ventaja de que es algo que es una distribución y que estoy cogiendo diferentes valores. Si cojo la media, lo estoy dejando en un solo punto. Con lo cual, eso sí lo deja claramente claro los manuales que no puedo hacerlo. Eso en cuanto a lo que hace la mayoría de la gente con esos datos, regresiones. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues, hacemos o intentamos medir muchos análisis, no nosotros, hay muchos investigadores que hacen esto, que es medir eficiencia, ¿vale? Es decir, tomar, estamos interesados en medidas de eficiencia, ya sea de escuelas o del comportamiento de los alumnos, ¿vale? Entonces no queremos una regresión, queremos medir con fronteras. Podemos utilizar aproximaciones paramétricas, no paramétricas, en el ámbito educativo se suele utilizar fundamentalmente fronteras no paramétricas y en concreto el DEA. Bueno, pues, una serie de ventajas, es una metodología más flexible, que no establece una función de producción a priori, permite trabajar con varios outputs, bueno, pues, una serie de ventajas que hace que la mayoría nos decantemos por utilizar DEA. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer si queremos medir eficiencia? Bueno, pues, ahí no hay unas instrucciones claras en los manuales. Entonces, tenemos varias alternativas, ¿cuáles son? Bueno, pues, una alternativa es utilizar solo uno de los valores plausibles, asumir que uno es representativo del conjunto, hacer la media, aquí nadie dice que no se puede hacer la media, ¿vale? Porque no estamos haciendo luego inferencia, como sabemos, porque la mayoría está familiarizado con la técnica DEA, no vamos a hacer inferencia, es una técnica no paramétrica y que, por tanto, bueno, pues, pueda hacer la media de los valores o lo que sería más próximo a el criterio de las regresiones, estimar el modelo DEA tantas veces como valores plausibles y luego calcular la media, algo parecido a lo que he comentado previamente. Esas serían las tres opciones, yo, la verdad, que en trabajos he utilizado las diferentes opciones, más las dos primeras por cuestión de ahorro de tiempo, porque la tercera es la que lleva más tiempo, pero bueno. La pregunta que me hago es, ¿estoy cometiendo un error si utilizo esta o esta alternativa? ¿Realmente los resultados que me salen van a ser lo mismo si hago medias o si utilizo solo uno? Bueno, pues esa es la pregunta que, bueno, pues que todo lo que he leído sobre este tema, la gente toma una decisión sin justificarla, es decir, cojo un valor o cojo la media o calculo, pero nadie justifica, bueno, pues, qué criterio es mejor. Nuestro planteamiento, es decir, vamos a ver si coger un criterio u otro puede alterar los resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues, lo que vamos a intentar es, asumiendo que el DEA en sí no nos va a dar una medida donde podamos hacer, o sea, en el DEA estoy considerando un solo valor, ya sea la media o un solo valor de los valores plausibles, en ningún caso puedo incorporar que en realidad lo que tengo no es un valor, sino que es una distribución de valores, algo que por definición no puedo definir con una sola cantidad, ¿vale? Entonces, como lo que yo quiero incorporar en el DEA, lo que querría incorporar es una distribución de donde se sacan los valores plausibles, lo que voy a hacer es incorporar de alguna manera esa distribución a través del concepto de FASI, del concepto de un número difuso, es decir, algo que no es fijo, sino que se mueve dentro de un rango. Y entonces esa es la idea y vamos a tirar de los modelos de FASI DEA para intentar modelizar algo que por definición todo el mundo lo coge como algo, según la literatura esta, es CRISP, es decir, que solo tengo un valor representativo cuando en realidad es una distribución lo que hay detrás, ¿vale? Pues eso es lo que... No va muy bien, me toca acercar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos hecho. Pues hemos cogido datos de estudiantes y de escuelas que participan en PISA 2015, tomando los 10 valores plausibles en las tres competencias y vamos a hacer el análisis agregado por separado para cada vez posible y luego los vamos a tratar, bueno, pues a través de un FASI DEA y vamos a ver si realmente una u otra alternativa ofrece resultados similares o no, ¿vale? Entre los diferentes modelos FASI nos vamos a quedar con el modelo de Kaliu del año 2000 porque es el que, bueno, pues el más habitual, el que tiene más citas la literatura, podríamos utilizarlo otros, pero bueno, este nos resulta interesante, ahora explicaré por qué, porque se adapta además muy bien al contexto que tenemos. Uy, ya me he adelantado. Bueno, pues muy... Una pregunta. Sí, sí, sí. No sé si es bueno o no. En el 2015 el sesgo es en ciencias. El sesgo, no, bueno, el sesgo, no sé si... Ah, bueno, sí, que está centrado en ciencias. Claro, entonces al tomar los valores plausibles estás endogenizando este sesgo. Bueno, no, realmente vamos a utilizar los valores plausibles de ciencias, pero también los de matemáticas y los de lectura. Vamos a ir, bueno, si quieres me adelanto un poco y vamos a ver una cosa. No, 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 pero ya que me lo has preguntado... No, 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 me lo has preguntado y ya que me lo preguntas, te lo aclaro porque además yo creo que viene... A ver si... Vale. Ahora vuelvo atrás, ¿vale? Tengo esta tabla. ¿Qué ocurre? En matem... Perdón, en 2015 en los cuadernillos va a haber muchas más preguntas de ciencias que de lectura o matemáticas. Puede incluso que en algún cuadernillo no haya ni siquiera preguntas de matemáticas y de lectura. Es decir, que se estime, o sea, yo solo sé las respuestas que ha dado un chaval a las preguntas de ciencias y se imputan cuáles son los resultados que daría a las de lectura o de ciencias teniendo en cuenta lo que ha dicho... A las de lectura y a las de matemáticas, perdón. Teniendo en cuenta las que ha contestado en ciencias y otro tipo de variables relacionadas con su contexto socioeconómico y demás. Entonces, aquí tenemos los resultados de ciencias, por así decirlo, el intervalo, que ahora explicaré un poco los alfas, pero los intervalos, es donde yo quiero. En ciencias, vamos a ver que los intervalos, los intervalos donde yo voy a modelizar, donde voy a modelizar o voy a incorporar en nuestro modelo de A, el intervalo es relativamente más pequeño. Es decir, en 464 y 514, ¿por qué? Porque tengo suficiente número de preguntas sobre ciencias como para poder aproximar bien la distribución de resultados en ciencias. ¿Qué ocurre? Que en matemáticas y en lectura, como tengo muchas menos preguntas, porque en los cuadernillos solo se dedica un tercio del cuadernillo a eso, incluso puede ocurrir que sean menos, el rango veis que está, pues casi, bueno, la media sería 500, pues el rango sería 50 por encima, 50 por debajo, mientras que aquí el rango es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque de esas hay muy pocas preguntas. Como hay muy pocas preguntas, hacer una predicción partiendo de muy poca información, claro, evidentemente, mi predicción no va a ser tan exacta y por tanto necesito un intervalo que coja todas las posibles opciones. No estoy incorporando el sesgo, es decir, lo que estoy intentando es, la información que tengo es la que tengo y a partir de ahí, bueno, por eso en nuestro análisis vamos a considerar las tres competencias, porque si solo cogiéramos una sí que estaríamos de alguna manera incorporando un sesgo hacia una de ellas. Discrimináis qué preguntas son de cada tipo. Exactamente. Bueno, muy para atrás entonces, al parecer que ha cogido velocidad. Bien, bueno, pues la idea es, bueno, pues que con DEA no podemos, vamos a utilizar solo valores X, es decir, valores puntuales y aquí vamos a utilizar, bueno, pues ese concepto de borroso, difuso, ¿vale? Algo que no está claro. Bueno, que vamos a utilizar este modelo de KWLU del año 2000. ¿Cuál es la idea que plantean ellos? Bueno, pues ellos plantean que la distribución de los inputs o de los outputs, en nuestro caso solo vamos a tener outputs, solo vamos a tener outputs con el concepto de FASI porque son la medida de los resultados, ¿vale? La podemos definir a través de una función membership. No sé cómo traducirlo esto, lo he estado mirando, pero de membresía, una cosa muy rara, pero bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es ver esa función, nos va a decir en qué medida yo puedo estar seguro, puedo estar seguro de que el intervalo que voy a tomar contiene el valor medio, o el valor medio no, perdón, el valor en una sola observación. Es decir, partiendo de que algo es una distribución y por tanto es difuso, con una función puedo saber en qué medida dentro de esa distribución va a estar un punto concreto. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Bueno, pues con los alfa casos voy a establecer cortes, cortes en la distribución, en la distribución de los valores de los outputs, en nuestro caso solamente, que nos va a determinar, bueno, pues en qué medida puedo saber si el valor que voy a tomar está dentro del intervalo. Entonces nosotros, aquí tengo un ejemplo, pero ya tengo valores de un intervalo de confianza que va a venir a establecer por esos puntos que voy a hacer en mi distribución. Aquí tengo un ejemplo de una función trapezoidal, en la que, bueno, lo puedo definir, como tengo aquí que esto podría ser un resultado, que puede tomar valores entre 5 y 9, y yo puedo establecer diferentes cortes, diferentes cortes, aquí sólo tengo representados 2, 0,5 y 1, de tal manera que entre 0,5 yo puedo decir que tengo un intervalo en el que yo sé que el valor está entre 5,5 y 8,5, estableciendo un punto de corte. Para el valor 1, reduciría el intervalo a entre 6 y 8. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, pues tenía aquí el gráfico, lo que vamos a modelizar es, a partir de los valores plausibles que conozco, que van a estar, bueno, pues aquí sería la media 500, bueno, pues puedo tener 400, 300, la mayoría de los alumnos están alrededor de la media de 500. Lo que voy a hacer es, tendré 10 valores plausibles para cada observación, para cada alumno, y lo que voy a hacer es estimar una función kernel que represente el rango de posibilidades. Además, voy a establecer, voy a forzar que aquí esto esté entre 0 y 1, para poder establecer tantos cortes como quiera, pero que el mayor valor esté en 1, de tal manera que el valor 1 va a coincidir con la moda, ¿vale? Con la moda, y aquí, bueno, pues yo tendré diferentes observaciones, bueno, pues tendré observaciones de los valores plausibles que estarán dentro del intervalo. Si yo tomo un intervalo como este, que sería el punto de corte 0,5, pues tendré entre estos dos puntos. Me va a decir la función, en qué medida puedo estar seguro de que representándolo con un solo punto, pues si todos los valores están dentro de aquí, bueno, pues lo puedo representar ese intervalo a través de un punto. Cuanto mayor sea el punto de corte que vaya tomando, ¿vale? Pues estará mucho más acotada la distribución de valores plausibles que yo estoy intentando de incorporar. Esa es un poco la idea de incorporar. ¿Qué, cómo traslado esto? Pues traslado que los inputs, en nuestro caso, perdón, no los inputs y los outputs, pues en nuestro caso, solo los outputs, no son valores concretos, sino que son valores dentro de una distribución representados a través de esos alphacat, y los incorporo a la formulación tradicional de DEA, ¿vale? De tal manera que ahora no voy a obtener con DEA un solo índice de eficiencia, sino que también voy a obtener un índice de eficiencia que va a estar dentro de un rango, ¿vale? Como los valores que incorporo de los outputs tienen un rango, pues mis valores de los índices de eficiencia también van a tener un rango. ¿Eso qué va a permitir? Bueno, pues voy a comparar ese rango, ese rango de los índices de eficiencia que voy a estimar, con los valores que me saldrían tomando valores concretos, que es lo que hace la mayoría de la gente. Si los valores concretos están dentro del rango que ahí me salen, puedo estar tranquilo, es decir, pues tomando valores medios que están dentro del rango, está todo bien. Si está fuera del rango, estoy cometiendo algún error, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Vamos a tomar, bueno, pues aquí tenemos la explicación, tenemos que determinar el valor máximo y el valor mínimo. Dentro de esa formulación, pues determinamos el valor máximo y el valor mínimo y vamos a calcular, bueno, pues tantos cortes como quieran. Nosotros podemos calcular, me parece, esto Lidia lo hizo, creo que hicimos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 1. Hicimos 10 cortes. Realmente eso lo vamos a representar, o voy a mostrar los cortes más elevados que son los que acotan mejor, bueno, lo que sería la distribución donde es más fácil encontrar el punto, ¿vale? Y luego voy a, calculamos un índice sintético de las 10 puntos de corte, por así decirlo, que hemos hecho, que, bueno, pues simplemente una definición que dan Chen y Klein, que simplemente es tomar todos los posibles valores y hacerlo en un índice sintético. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí, como estoy tomando los valores del 0,1, el 0,2, que a nosotros no nos resultan tan interesantes, pero nos lo incorpora en el propio índice, ese índice va a estar un poco sejado a la baja, ¿vale? Bueno, lo digo, ya lo pongo un poco ya la... porque nos va a salir un poco unos valores un poco raros. Bueno, pues vamos a la parte un poco de los resultados que hemos hecho. Básicamente, los resultados los hemos hecho con datos individuales, ahora explico por qué, pero también hemos hecho una estimación con datos agregados en un segundo trabajo, ahora voy explicando. ¿Cuál es el planteamiento? Decidimos trabajar con datos individuales, esto no es muy común, no es muy común en el sentido de que normalmente cuando medimos eficiencia, solemos medir la eficiencia de las escuelas, más que de los alumnos. En el alumno la eficiencia lo que está diciendo es en qué medida está esforzándose, por así decirlo, los más o menos, se está sacando el máximo partido de los recursos que tiene a su disposición, ¿no? Entonces, normalmente no se evalúa a alumnos en términos de eficiencia, se suele evaluar a escuelas. ¿Qué problema hay? Que cuando evaluamos escuelas, nos encontramos una segunda posible causa de FASI, y es que detrás de valores medios a nivel de escuela puede haber distribuciones distintas detrás, es decir, si yo cojo un valor del nivel socioeconómico medio de los alumnos de una escuela, pues claro, estoy tomando el valor medio, pero dentro de ese valor medio puede haber una distribución más amplia o menos amplia. Entonces, decidimos hacerlo con datos individuales para evitar esa segunda posible causa de otra observación borrosa. Entonces, tenemos, cada alumno representa una observación, vamos a entender eficiencia, como en qué medida está sacando el máximo partido de lo que tiene a su disposición. ¿Qué es lo que tiene a su disposición? Bueno, pues su input, por así decirlo, su recurso, sería un poco sus capacidades, que es difícil de medir, pero que normalmente la literatura nos viene a decir que, bueno, pues que los alumnos normalmente, cuanto mayor sea su nivel socioeconómico, más posibilidades tienen de obtener buenos resultados. Es quizás el factor predictivo más importante. Con lo cual, PISA nos da un índice que se llama un índice socioeconómico-cultural, que tiene en cuenta, bueno, pues la profesión de los padres, el nivel educativo de los padres, una serie de recursos que hay disponibles en el hogar, eso nos lo define con un índice y de tal manera que el alumno, pues así decirlo, es partiendo de ese índice, si está sacando los máximos resultados posibles o no. Y medimos los tres outputs, como he dicho antes, los podemos definir como CRIS, es decir, que es lo que hace todo el mundo, tomar un valor medio o un valor plausible solamente, o definirlo como FACI tomando la distribución que viene determinada por esos intervalos, esos puntos de corte o alfa-cats. Y como he dicho, pues los estimamos utilizando funciones kernel. Aquí es Lidia la que se ha pegado el palizón de estimar, porque hay que estimar 6.700 kernel, una para cada estudiante, o sea, un trabajo importante. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de funciones kernel, más concentradas alrededor de la media, menos concentradas, quizás hacia un lado. Inicialmente teníamos algunas en las que había dos modas, pero los forzamos para que no tuviéramos ese problema de tener dos modas para que se pudiera visualizar mucho mejor. Y, bueno, como he dicho, se ha rescalado los valores del eje Y para que estén entre 0 y 1, para que los puntos de corte, bueno, pues que el punto 1 coincidirá con la moda de la distribución. Bueno, esta es la tabla que he presentado antes, donde tenemos valores máximos y mínimos. Bueno, como he dicho en matemáticas y lectura, el rango es mucho más amplio que en ciencias. Y vemos que por la propia definición que hemos tomado, al ser la moda el valor 1, el alfa-cat 1 va a ser el mismo valor, el máximo y el mínimo. Estos serían los valores, el low sería el valor mínimo, el valor máximo. Y para el valor 1, bueno, pues son realmente observaciones puntuales. Esto no es siempre así, en la forma trapecial que he presentado antes, tendría un rango también para el valor 1. Aquí, por la definición que tenemos, solo tengo una observación. Bueno, pues una vez que tenemos los diferentes alfa-cats, estimamos la función esa membership y podemos sacar el índice de eficiencia de cada unidad. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues primero hemos, como he dicho al principio, el objetivo que es comparar lo que hace la mayoría, que la mayoría lo que hace es un DEA donde tomamos la media de los valores plausibles, esa sería nuestra primera opción, media de valores plausibles y hacer un, calcular el índice de eficiencia, hacer o calcular un índice de eficiencia para cada valor plausible, ¿vale? Con lo cual vamos a tener 10 estimaciones distintas, ¿vale? Siempre vamos a utilizar esa variable socioeconómica, el input, y el tercer modelo va a ser, pues, calcular, considerando que el output es FASI, tanto para matemáticas como lectura, como para... Esto está mal, perdón. Como para ciencias, matemáticas, lectura y ciencias como FASI, no como SCS, porque SCS tiene que ser gris, ahí hay una rata, perdón. Y, bueno, pues tenemos tantas estimaciones como alfa-cats pongamos, pero solo voy a mostrar las cuatro más elevadas, ¿vale? Y el índice S sintético. Bueno, ¿qué podemos observar? Bueno, pues, aquí podemos observar que la media que nos sale, me voy a basar en la media, la media del modelo calculando todos los valores plausibles, la media de los valores plausibles y haciendo una estimación de DEA, pues la media es algo más reducida que con los valores originales, pero relativamente próxima, y lo que es más interesante, estos valores, cualquiera de aquí, están dentro del rango de máximo y mínimo que calculamos con el FASI DEA, es decir, este valor de 1,38, 1,43 está dentro de la media de entre 1,23 y 1,55, 1,26 y 1,51, 1,30 y 1,48, y claro, aquí como solo es un punto, bueno, pues el punto este es bastante parecido también, ¿vale? El índice sintético, como digo, como toda la información de todos los ALFACAT, está un poco sesgado a la baja, ¿vale? Es una primera observación, bueno, pues en principio parece que hay similitudes, para ver mejor si hay similitudes, pues hemos calculado correlaciones, y las correlaciones nos vienen a decir, pues que todos prácticamente, comparados con el FASI, bueno, pues si tomamos solo el ALFACAT1, pues todos están por encima de 0,90, con lo cual realmente, el tomar un valor, o tomar la distribución, las diferencias no parecen ser muy relevantes. Si es verdad que si, que si nos vamos a las unidades que tienen una mayor dispersión en los valores de output, en los valores de output, ahí sí que puede haber una pequeña discrepancia, es decir, aquí tenemos algunas observaciones en las que, bueno, pues el ALFACAT1 no se parece tanto al score, hay una diferencia algo mayor, ¿vale? Los valores están por encima de 1 porque está orientación output, ¿vale? Lo digo por si alguien, la interpretación, son orientación output, pero con las de dispersión más alta, sí que puede haber alguna discrepancia más, alguna discrepancia más, no se parecen tanto, 1,53, 1,60, bueno, 2,12, 2,04, hay diferencias un poco, lógicamente, cuanto más dispersión haya, es más probable que tomando solo un valor no salga lo mismo que si hacemos o tomamos toda la distribución. Y, más interesante, bueno, pues, ¿qué ocurre con las unidades eficientes? ¿Qué ocurre con las unidades eficientes? Bueno, pues la mayoría de las unidades eficientes va a presentar un índice superior a 1 y, si nos fijamos en el AlphaCat 1, es decir, el que toma el valor de la moda, vamos a ver que hay varias unidades eficientes con los modelos tradicionales que no son consideradas como eficientes con el modelo FASI. Con lo cual, aunque en principio se parece bastante la estimación, se parece bastante la estimación, uno de los problemas que podemos tener cuando no estamos teniendo en cuenta la distribución es que estemos considerando a una unidad como eficiente cuando en realidad no lo sea. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos tenemos aquí valores que con la media salen como eficientes. Bueno, pues, en algún caso, si nos fijamos en los dos valores, máximo y mínimo, del Alpha 1, no incluyen el valor 1. Con lo cual, esta unidad, que según cualquier modelo de estos, saldría 1, bueno, no con todos, porque para algunos valores plausibles no sale 1, pero para la media de los valores plausibles aquí sería ineficiente. Aquí tengo otro, 1,02, 1,02. Y aquí sale 1 y aquí tendríamos otro que tampoco. Es decir, aquí 1,04, 1,04. Es decir, que algunas unidades consideradas como eficientes por el modelo de la media y por la mayoría de los valores plausibles en realidad no lo son si tenemos en cuenta la distribución. Esto es otro análisis el que hemos hecho. Aquí no hemos utilizado FASI, pero de alguna manera lo que hemos hecho es analizar a nivel de escuela. Bueno, a nivel de escuela hemos metido alguna variable más de input. Aquí el nivel socioeconómico ya es la media de todos los alumnos de la misma escuela y hemos metido algún factor más tradicional. Esto todavía no está muy avanzado, pero solamente tengo algunas tablas que más o menos lo que nos viene a decir básicamente es que los valores medios se parecen mucho y las correlaciones también estamos hablando de valores siempre cercanos a 0,9. Con lo cual, en resumen, y ya con esto termino, siempre me alargo más de lo que yo pienso y me parece que va a ser más corto. Las buenas noticias para los que trabajamos con estas bases de datos es si utilizamos la media de los valores plausibles o un solo valor plausible el resultado que me sale realmente representa algo muy parecido que es si tomáramos la distribución de resultados. Con lo cual, podemos estar tranquilos. Lo que venimos haciendo está bien hecho. O sea, no hay que preocuparse. ¿Vale? Yo esto lo presenté en un congreso de gente que trabajaba con base de datos internacional y todo el mundo se quedó muy tranquilo. Es decir, vale, no me lo había planteado que esto podía dar resultados distintos pero ya que me lo planteas el hecho de que salga este resultado pues me queda más tranquilo. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que es posible que haya unidades que estamos calificando como eficientes que en realidad no lo sean. Y ese es el único problema. Y esto es un problema que en un momento determinado puede ser clave porque al final, claro, las unidades eficientes determinan la forma de la frontera y eso afecta también a los niveles de eficiencia del resto. Con lo cual, esa es la única cautela que había que tener en cuenta de que a veces estoy sobreestimando o estoy considerando que hay unidades eficientes cuando en realidad no lo son. Entonces sería un poco la conclusión principal que sale del estudio. Y ya está. No os aburro más. Todas las cuestiones que nos hagáis son bienvenidas. Muchas gracias. ¿Buenas preguntas? Sí, me ha venido. Te he contado. Yo he venido un poco a la charla de esto porque me gustaría haciendo nada. En general, no soy ni estadístico ni matemático. Soy físico. Pero bueno, siempre nos ocupo de la educación. Entonces ahí me han quedado algunas dudas. Así es que en principio vamos a ver. para tener una idea en general de cómo de grande es el espacio muestral de todos los estudiantes de España, por ejemplo, yo qué sé, de cuánto era eso, cuánta gente participa, qué proporción. Sí. A ver, nosotros tenemos en España la base de datos de 2015. Lo bueno es que España es uno de los pocos países a nivel internacional que representa, tiene muestras por cada comunidad autónoma. ¿Vale? Para que sean representativas por comunidad autónoma o por países, tienen que tener al menos 4.500 observaciones. ¿Vale? 4.500 observaciones. El proceso de muestreo está bastante estipulado en PISA. Realmente lo que se exigen, se eligen primero los colegios un número suficiente por comunidad autónoma. Tiene que haber al menos 50 para que sean representativos de toda la comunidad autónoma. Y luego dentro del colegio, en PISA, se selecciona a 35 alumnos de ese centro. ¿Vale? ¿De manera aleatoria? De manera aleatoria, pero teniendo en cuenta de alguna manera las características de los estudiantes. Es decir, si tú tienes un centro donde hay un 15% de inmigrantes, por ejemplo, no puedes extraer aleatoriamente sin que haya ningún inmigrante. En 35 tiene que mantenerse una serie de proporciones que de alguna manera sea representativa del centro. También, normalmente, hay que tener en cuenta si hay alumnos con necesidades especiales, también, si la proporción es suficientemente elevada, tiene que haber. O sea, que ha habido mucha polémica en algunas comunidades autónomas con el tema de que realmente la aleatorización de la muestra no se ha hecho correctamente. Y, de hecho, ha habido, bueno, pues cuestiones, bueno, pues algunas comunidades que ha salido en prensa que, de alguna manera, la calificación media está un poco inflada por esto. ¿Cómo era todo el número que el lectorito? Sí. ¿De cada comunidad? Hay que obtener 50 centros, al menos, de cada comunidad autónoma y dentro de cada centro 35, 35 alumnos, ¿vale? 35 alumnos que tengan 15 años, ¿vale? Y luego eso, así a nivel general, ¿se tiene una idea de qué proporciones frente al total de estudiantes? Sí, luego lo que se hace es, se pondera esos valores en función de lo que representan respecto al total de la población del país. Se asignan unas ponderaciones muestrales para ahora realizar la estimación, no cuenta lo mismo. Realmente, por ejemplo, en La Rioja tenemos una muestra prácticamente censal, tenemos todas las escuelas. O sea, si seleccionas a 50 centros de La Rioja parece que hay 55, o sea, que siempre son los mismos. Pero de la comunidad de Andalucía o de Madrid o de Cataluña, bueno, pues los centros evidentemente cada año que se evalúa van a ser distintos. Entonces, luego lo que se hace es, cada alumno evaluado tiene una ponderación muestral para que represente a la totalidad cuando hagan un análisis para toda España el alumno de Andalucía está representando a un mayor volumen de alumnos que el de La Rioja, por ejemplo. O sea, aquí sí hay que buscar representativo. Sí, sí, a ver, hay una, todo esto PISA es muy cuidadoso en cuanto al proceso de remuestreo y demás. Siempre, claro, aunque tú lo quieras hacer muy bien y haya algo externo pues siempre va a surgir a lo mejor alguna polémica pero bueno, en general está planteado para que realmente sea una muestra representativa. Y luego, bueno, sobre todo el tema es un poco escabroso polémico en el sector socioeconómico pues parece que evidentemente está presente ¿no se puede normalizar frente a eso? ¿Cómo normalizar? Pues digamos porque conociendo el sector socioeconómico como sabemos que hay que influir pues que de alguna manera se divide el resultado entre eso y se puede evitar. Sí, normalmente cuando se presenta cuando salen los índices de PISA normalmente claro, en prensa solo sale el valor plausible de hecho ocurre poco en prensa pero en los informes yo que estoy acostumbrado a leerme los informes lo ideal no es que salga como en la prensa que sale una tabla y pone hace un ranking y dice los mejores alumnos son los de la comunidad de Madrid los de Castilla y León y tal y viene un solo valor ¿vale? normalmente en los informes precisamente porque hay valores plausibles te viene una tablita donde te viene y te dice vale tiene Madrid tiene una media de 520 vale 520 y luego se establece un rango 520 pero en realidad tomando todos los alumnos la media estaría entre 515 y 525 y si me voy por detrás y pone que Castilla y León está en 516 y su rango pues está entre 512 y 518 no puedo decir que los resultados de Madrid sean significativamente mejores que los de Castilla y León porque realmente los intervalos están solapados ¿vale? si puedo decir que si me pongo aquí yo que soy de Extremadura que estamos en 480 pues sí que puedo decir que claramente son superiores ¿vale? ¿qué ocurre? salen los resultados y normalmente salen los resultados y en los informes técnicos sale otro resultado que es resultado descontando el nivel socioeconómico del país o de la región claro es decir Canarias Extremadura salimos muy abajo en los resultados pero si descontamos seguimos estando abajo pero si descontamos el nivel socioeconómico de que somos regiones relativamente de nivel socioeconómico más bajo pues no estamos tan lejos no estamos tan lejos seguimos mal pero no estamos tan lejos con lo cual sale lo ideal es interpretar los resultados descontando eso bueno quiero decir es por lo menos para tener una si tú haces una foto si haces una foto y solo ves los resultados es ver los resultados es como si alguien nos califica a mí me pueden calificar de que soy mejor profesor o peor en función de los resultados de mi clase pero claro si yo tengo un grupo donde están los alumnos buenos y otro donde están los alumnos malos por lo menos tenme en cuenta la media de los dos no me consideres solo entonces por eso digo que el nivel socioeconómico de alguna manera puede corregir esa medida otra cosa es que bueno pues cuestiones de equidad que hay detrás y demás bueno pues ahí habría interpretaciones pero de alguna manera que el resultado por así decirlo puro podríamos matizarlo en función de una serie de variables que le afectan y la más importante y eso aparece en todos los informes siempre es corrección corrección es que ocurriría si todos tuvieran el mismo nivel socioeconómico tomamos la media del nivel socioeconómico a uno le vamos a bajar a otro le vamos a subir el ranking va a ser muy parecido pero vamos a reducir bastante las diferencias nada nada sí el muestreo aleatorio simple lo hacen los funcionarios que trabajan para PISA para el mundo sí o sea realmente es una empresa externa aunque yo creo que está en contacto con las consejerías con las consejerías de educación de cada comunidad autónoma es un incentivo perverso de los centros educativos a seleccionar aquellos estudiantes que ellos saben que son mejores claro por eso es la idea es que el proceso es un proceso blanco es un proceso blanco se pretende que sea aleatorio y que sea representativo pero como digo es complicado el hacer una selección aleatoria también depende del tamaño del centro educativo seleccionar a 35 alumnos no es lo mismo un centro de mayor tamaño que de menor tamaño te permite un mayor margen o un menor margen y bueno pues la idea es que sea representativo de la composición del centro pero claro siempre cuando estamos hablando lo que no se deja es que las escuelas seleccionen a sus alumnos son expertos que vienen de fuera y que pero pueden pedir consejo no pero bueno te dan el listado te dan el listado y dicen hágame un listado de todos los alumnos de 15 años que hay en el centro por ejemplo pero claro son alumnos de 15 años no todos tienen que estar en el mismo curso pueden ser repetidores pueden ser son de tercero de la ESO son de tercero de la ESO exactamente el 75% si consideramos que la media de repetición en España puede estar alrededor del 25 o el 30 depende de cada comunidad autónoma pero sí la mayoría son de tercero de eso ahora lo que se hace es al centro se le pide que haga un listado y se le diga cuántos alumnos tienen 15 años más que 15 años es cuántos han nacido entre tal fecha y tal fecha cumplen el requisito y ahora hay una serie de parámetros y se dice bueno cuántos son de un curso y cuáles son de otro cuáles tienen necesidades especiales cuáles no cuáles son de origen entonces si tenemos un listado teniendo en cuenta eso yo digo vale yo tengo 100 alumnos que cumplen este requisito de los cuales 20% son repetidores 10% son inmigrantes 5% necesidades especiales voy a sacar 35 manteniendo esas proporciones no puedo seleccionar a 35 de tercero si hay un 20% que son repetidores entonces si tú tienes un listado se supone que alguien externo no los profesores del centro que pueden conocer a los alumnos alguien externo alguien externo sacando la lista dice vale pues voy a seleccionar a si voy a seleccionar a 35 voy a seleccionar a 25 de tercero más o menos que eso puede ser 75 y los selecciono aleatoriamente de los repetidores voy a seleccionar a tantos aleatoriamente y lo hace alguien externo al centro porque claro si lo hacen los del centro sí que habría un incentivo claro para decir claro y luego en cada país el sistema educativo está compuesto de centros de de diferentes sí me estoy refiendo ahora sí concertados concertados públicos y privados entonces por países esto difiere mucho incluso por comunidades autónomas y por ejemplo por supuesto la proporción de privados y concertados es brutalmente más más elevada y ocurre lo mismo en Madrid precisamente no en Madrid hay muchos también pero menos que aquí en proporción en la comunidad en la comunidad autónoma la comunidad autónoma de Madrid es la que tiene más privados junto con el país vasco de España la comunidad autónoma en Madrid es menos que en Alicante claro pero es que es canantera bueno sí 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 es lo que conoces entonces habrá mucha discrepancia por países y por regiones no pero es lo mismo es tiene que ser representativo de la comunidad entonces claro si vamos a seleccionar 50 centros de cada comunidad autónoma el planteamiento es si en una comunidad autónoma la proporción de concertados privados y públicos es 50% 50% seleccionaré 25 públicos 25 concertados para que sea representativo si en una comunidad autónoma por ejemplo en Extremadura la proporción es 80-20 pues si tengo que seleccionar a 50 seleccionaré 40 públicos y 10 para que realmente la muestra represente la realidad que estoy observando o sea intentamos que sea representativo claro si luego comparamos una comunidad donde hay muchos privados con otros claro pero es que si tú quieres que sea representativa de esa comunidad es lo que hay en esa comunidad así tiene que ser claro ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por lo que voy a hacer de ese medio muchas gracias Gracias a vosotros Gracias